Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos con la información con las novedades que tenemos hasta este momento y después de esta actualización, era claro que iban a salir muchísimas cosas de lo que nos espera en lo que resta de esta última temporada, temporada 6, en donde ya tenemos por supuesto ese primer vistazo por ejemplo a los eventos que pronto se van a habilitar, al igual que hay un detalle como sorpresa si se lo quieres llamar de esta manera, aunque yo diría que no es tanta sorpresa porque ya en anteriores temporadas esto ya ha salido y bueno por supuesto van a tener esa posibilidad de volver a conseguirlo si es que en algún momento pues no pudieron hacerlo por diferentes circunstancias pero ya se les voy a estar explicando de que se trata y como siempre pues en cada video hablamos de muchas cosas por eso recomiendo que se queden de principio a fin para que no se pierdan nada, activen esa campanita suscríbete si eres nuevo por aquí y dicho esto, comenzamos y quiero empezar hablándoles acerca de los próximos eventos que estarán disponibles por supuesto aquí tenemos ese primer vistazo de las diferentes recompensas en primer lugar tenemos por ejemplo a este evento que se llama The Walking Dead Wrath to Terminus, en el que básicamente aquí consiste en conseguir la mayor cantidad de puntos de experiencia y a cambio por ejemplo nos vamos a estar llevando diferentes recompensas como son stickers, consumibles de puntos de experiencia en lo que es el nivel general también estará habilitado lo que son varios emblemas, fichas de puntos dobles de experiencia en lo que son las armas, llaveros, emblemas, tarjetas de visita, tokens de saltos de nivel en lo que sería este pase de batalla y al final con 290 mil puntos de experiencia por supuesto tendríamos habilitado este camuflaje que pueden ver por aquí de momento pues y más que seguro que en las próximas horas ya tendremos ese primer vistazo acerca de esta recompensa final pero al parecer este camuflaje llamado Terminus sí que sería animado de todas maneras a la espera de ver si es que lo llegan a sacar pero ahora mismo pues ya conocen cuáles son estas recompensas de qué se trata este evento que más que todo tenemos que jugar y jugar conseguir la mayor cantidad de puntos de experiencia y a cambio estarán dándonos todas estas recompensas que pueden ver por aquí después por supuesto hay un evento dedicado netamente para lo que es Modern Warfare 3 y es justamente lo que les decía al inicio que van a poder conseguir ciertas recompensas que en su momento pues a lo mejor no pudieron y es totalmente gratis hay otras cosas que también vamos a estar hablando más adelante así que esperen esa sorpresa porque es justamente de recompensas de proyectos de arma al igual que de skins de operadores pero lo que pueden ver ahora mismo de fondo es justamente otro de los eventos que pronto se va a habilitar pero como les digo esto está dedicado únicamente para aquellos que tienen el multijugador de Modern Warfare 3 y consiste en realizar varios desafíos con distintas recompensas las cuales lo podemos obtener y bueno por ejemplo ya pueden ver por aquí que en algunos casos pues son emblemas tarjetas de visita, camuflajes que si por ahí te lo perdiste bueno esta es una oportunidad para que lo vuelvas a conseguir entre lo que están mirando ahora mismo que son diferentes emblemas, calcomanías otro de los camuflajes que esto pertenecía a otras temporadas y obviamente en este evento según lo que estamos mirando en cuanto a estas recompensas básicamente se están centrando en entregarnos aquellas cosas que en su temporada fueron muy populares que la gente pues lo pudo obtener pero habrá gente que no lo pudo obtener así que esta es la oportunidad la mayor parte de estas recompensas como pueden darse cuenta es camuflajes en algunos casos camuflajes animados que saben que lo podemos equipar a cualquier arma llaveros y bueno básicamente son recompensas de distintas temporadas al final quiero que miren por aquí la recompensa principal sería esta skin de operador que pueden ver por aquí la verdad es que está bastante bien esa será la recompensa final y yo creo que esta es una buena manera pues de despedir a lo que fue Modern Warfare 3 y también una oportunidad muy buena para ver si es que logras conseguir algunos camuflajes que en su momento pues salieron en temporadas anteriores y por ahí no lo pudiste conseguir y bueno sería esta una muy buena oportunidad para que lo puedas obtener ya saben cumpliendo los diferentes desafíos dentro de lo que es el multijugador ya que si se dan cuenta pues no te permite hacer ninguno de estos desafíos dentro de lo que es Warzone así que esto es más o menos un evento de despedida en lo que es el multijugador y el último evento que pueden ver por aquí es de truco o trato que básicamente aquí se intervienen los desafíos que lo podemos hacer tanto en Warzone multijugador al igual que en zombies y a medida que vayamos cumpliendo estos desafíos se va a ir llenando esta especie de barra y lograremos obtener la recompensa fijarse la primera recompensa consiste en este skin de operador que pueden ver por aquí que está bastante bien temática por supuesto de lo que es la maldición y bueno está muy buena esta skin y esto es totalmente gratis simplemente cumpliendo los diferentes desafíos después si vamos avanzando en la temporada estaremos obteniendo tokens de puntos dobles de experiencia en lo que es armas nivel general saltos de nivel en el pase de batalla emblemas, tarjetas de visita y bueno todo lo que pueden ver por aquí así que este sería otro de los eventos que próximamente se va a habilitar por supuesto las fechas ya nos van a estar entregando pero que sepan que así son las recompensas en los eventos que próximamente estarán habilitándose recompensas muy buenas en algunos casos haciendo pues una despedida a lo que es Modern Warfare 3 regalándonos diferentes camuflajes que en su momento fueron muy populares en temporadas anteriores en otros casos pues muy buenas recompensas que van a ser totalmente gratis como camuflajes animados y bueno el último evento que ya pueden verlo por aquí ahora atentos a esta novedad y si bien es cierto al inicio les dije como una especie de sorpresa entre comillas yo no lo vería como sorpresa porque en su momento en temporadas anteriores si que se dio a conocer estos pases de batalla o baúl de pases de batalla como lo quieran llamar en el que estaba saliendo toda una recopilación de diferentes skins de operador skins de lo que son armas o proyectos de arma los más populares que se dieron en las primeras o en las anteriores temporadas así que esto que están mirando por aquí estas imágenes corresponden a los diferentes bundles o lotes que en su momento estuvieron muy populares y que si en algún momento no llegaste a conseguirlo bueno será una muy buena oportunidad para que lo puedas obtener la diferencia es que en uno de los eventos que les acabo de explicar en Modern Warfare 3 lo podemos obtener totalmente gratis pero este no será así porque definitivamente pues tendremos que meter dinero real para volver a comprarnos aquellas skins de armas de operadores de lo que hayan aparecido en ese momento si es que queremos volver a obtenerlo y entre lo que son estos lotes esto justamente que están mirando por aquí corresponde a la colección de la temporada 1 que son alrededor de 7 skins de operador al igual que los diferentes proyectos de arma y es todo lo que pueden ver por aquí entre proyectos animados de skins de operadores animadas y bueno esto correspondería por ejemplo a la temporada 1 ahora lo que ven por aquí sería la colección de la temporada 2 que esto básicamente está en 6 skins de operadores y el resto de proyectos de arma que pueden ver por aquí en lo que es la temporada 3 justamente tenemos este skin de Ghost en el que seguramente ustedes lo van a querer obtener porque muchos se habrán quedado sin poder conseguirlo igualmente pues son skins de operador al igual que los diferentes proyectos de arma que se puede comprar por supuesto con dinero real y así como se pueden dar cuenta tenemos las diferentes colecciones en la temporada 1, 2, 3 la que ahora mismo están viendo es de la temporada 4 con todas estas skins de operadores que en algunos casos pues la verdad estaban muy buenas proyectos de arma y bueno todo esto estaría disponible próximamente con este famoso baúl de lotes o bundles que próximamente estarán disponibles para que lo puedan comprar así que esto es lo que ahora mismo les puedo comentar la verdad es que en lo que queda de esta temporada 6 próximamente estarán dando ya las fechas de salida ya sea en los eventos al igual que en esta salida de los diferentes lotes para que puedan conseguir todo lo que no pudieron en su momento en las diferentes temporadas y bien esto es lo que les puedo contar hasta este momento con lo más importante por supuesto hay mucha más información activen esa campanita para que no se pierdan el resto de contenido que saldrá en las próximas horas suscríbete si eres nuevo por aquí no te olvides de dejar ese buen like comparte toda esta información y nos vemos en la próxima con más chao